Ganar dinero es bueno y todos lo queremos, pero no está mal querer ganar más dinero, tanto como lo deseemos, porque es merecido. Para eso mis amigos universitarios, hoy les enseñaré cómo ganar un millón de dólares asegurados y sin ningún tipo de problema. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del vídeo para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Compra acciones baratas. Cuando las acciones bajan, puede parecer un mal momento para comprar, Pero en realidad, las acciones más baratas pueden representar una mejor inversión. ¿Por qué? Porque con el tiempo, el mercado tiende a subir. Si tiene una cartera bien diversificada, esas acciones baratas eventualmente ganarán valor, aumentando su inversión. Sea disciplinado cuando invierta y no se asuste por las pérdidas a corto plazo. El mercado recompensa a los inversores dedicados que se quedan a largo plazo. Además, ¿por qué querrías vender tus acciones cuando el mercado está a la baja? Esa es una gran manera de perder dinero. Por supuesto, el precio por sí solo no es suficiente para decirle cómo se comporta una acción. Algunas acciones tienen un alto costo por acción, pero la empresa tiene una pequeña capitalización de mercado. Otras acciones son más baratas por acción, pero la compañía tiene una capitalización de mercado más alta. En su lugar, busque acciones que estén infravaloradas. Si esas acciones son de empresas más nuevas, tanto mejor. Tal vez no encuentres el próximo Google o Facebook. Pero si hubiera invertido mil dólares en Google cuando se hizo público, ahora habría obtenido una ganancia del 3000% en otras palabras, tendrías 3 millones en acciones. Oye, si has llegado hasta aquí, escribe abajo en la cajita de comentarios la frase primer millón para asegurarte de conseguirla lo más pronto posible junto a los millones que te mereces. Y no te vayas, pues el siguiente consejo, uno de los más importantes, junto al último al final del vídeo, pues sin ellos es imposible lograr este gran objetivo. Número 2. Comience un ajetreo secundario. Las acciones y otras inversiones pueden proporcionar un flujo pasivo de ingresos, pero, en primer lugar, debe tener dinero para invertir. Entonces, ¿qué haces si ya estás gastando la mayor parte de tu dinero en gastos de manutención? En ese caso, un segundo trabajo puede ser una gran idea. Incluso un trabajo de medio tiempo, trabajando un solo turno por semana, puede ser una excelente manera de aumentar sus ingresos. Tome todo el dinero de ese trabajo y póngalo directamente en inversiones y tendrá un nido de ahorros considerable en muy poco tiempo. Un ajetreo secundario tampoco tiene que significar trabajar para una corporación. Hay muchos trabajos en solitario como pasear perros, diseño gráfico y redacción de textos publicitarios. Incluso puedes hacer algo divertido, como vender artesanías y obras de arte en ETSI. O bien, puede alquilar su habitación de invitados en un servicio como Airbnb. Si tienes la mente abierta, hay muchas maneras de ganar dinero extra. ¿Conoces a alguien que venda su arte o alquile partes de su casa? Coméntalo en los comentarios, nos interesa mucho saberlo. Número 3. Proteja su riqueza. Estrictamente hablando, proteger su riqueza no le hará ganar ni un centavo. Pero si no está bien asegurado, una sola enfermedad o accidente podría acabar con todas las ganancias que tanto le costó ganar. Una opción asequible es una póliza de seguro de responsabilidad general. Estas pólizas protegen sus activos actuales y sus ingresos futuros debido a demandas. Por ejemplo, supongamos que tiene un accidente automovilístico que deja al otro conductor paralizado debajo de la cintura. Usted tiene la culpa del accidente y el conductor lo demanda por gastos médicos y pérdida de ingresos. Un jurado les otorga un millón en daños, pero su seguro de automóvil solo brinda hasta 300 mil en cobertura de responsabilidad civil. Esto te deja enganchado por los 700 mil restantes. Dile adiós a tus ahorros e inversiones. Si tuviera una póliza de responsabilidad general, habría continuado donde lo dejó el seguro del automóvil y habría cubierto los otros 700 mil dólares. Las diferentes aseguradoras tienen reglas diferentes, pero la mayoría requiere que usted tenga 30 mil en cobertura de responsabilidad civil de seguro de automóvil y seguro de hogar antes de poder comprar una póliza. Por alrededor de 150 a 200 por año, puede comprar cobertura adicional. Por otros 75 a 100, puede aumentar sus cantidades. También es importante pensar en los costos de atención médica. A medida que envejece, es probable que enfrente gastos médicos en algún momento. La mayoría de las personas tendrán que lidiar con el cáncer, la diabetes u otra enfermedad importante durante su vida. Vale la pena tener un buen seguro de salud. También puede ser útil contratar una póliza de enfermedades críticas, que es un seguro complementario que se activa cuando tiene una enfermedad grave. El cuidado a largo plazo es un problema aún más peludo. Si desea quedarse en un buen asilo de ancianos, puede pagar 100 mil al año o más, a veces más de 200 mil en algunas áreas. Este tipo de cuidado puede acabar con todos sus ahorros, por lo que termina sin dejar nada a sus herederos. Oye, antes de continuar, ¿ya te suscribiste al canal Amigo Universitario? Si no lo has hecho no, te preocupes, es muy fácil, solo haz clic abajo en el botón de suscribirse y únete a una comunidad universitaria dedicada y exitosa con el dinero. El seguro de atención a largo plazo es costoso, pero hay maneras de mantener bajo sus costos. Si está casado, puede ahorrar mucho dinero invirtiendo en una póliza de beneficios compartidos para ambos cónyuges. También ayuda a registrarse antes. Estas pólizas consideran su edad y estado físico general cuando establece sus primas. Regístrese cuando tenga 50 años y esté saludable, y las primas pueden ser bastante razonables. Regístrese cuando tenga 60 o 70 años, especialmente si tiene una condición de salud y sus costos serán mucho más altos. Número 4. Invierte en bienes raíces. Si alquila su casa, no está haciendo el mejor uso de su dinero. Sí, el dinero de su alquiler paga un techo sobre su cabeza, pero eso es todo lo que hace. Su arrendador sigue siendo dueño de la propiedad, incluso si ha pagado el alquiler a tiempo todos los meses durante 30 años. Realice el pago de su hipoteca a tiempo durante 30 años y, de hecho, será dueño de su casa. El beneficio más obvio de ser dueño de su propia casa es que ya no es responsable de ningún pago mensual. Todo lo que tiene que pagar son los impuestos y el mantenimiento. Pero un hogar es más que un lugar donde vives, también es una inversión. No es ningún secreto que los precios inmobiliarios tienden a subir. Número 5. Compra acciones baratas. Cuando las acciones bajan, puede parecer un mal momento para comprar. Pero en realidad, las acciones más baratas pueden representar una mejor inversión. ¿Por qué? Porque con el tiempo, el mercado tiende a subir. Si tiene una cartera bien diversificada, esas acciones baratas eventualmente ganarán valor, aumentando su inversión. Sea disciplinado cuando invierta y no se asuste por las pérdidas a corto plazo. El mercado recompensa a los inversores dedicados que se quedan a largo plazo. Además, ¿por qué querrías vender tus acciones cuando el mercado está a la baja? Esa es una gran manera de perder dinero. Por supuesto, el precio por sí solo no es suficiente para decirle cómo se comporta una acción. Algunas acciones tienen un alto costo por acción, pero la empresa tiene una pequeña capitalización de mercado. Otras acciones son más baratas por acción, pero la compañía tiene una capitalización de mercado más alta. En su lugar, busque acciones que estén infravaloradas. Si esas acciones son de empresas más nuevas, tanto mejor. Tal vez no encuentres el próximo Google o Facebook. Pero si hubiera invertido mil dólares en Google cuando se hizo público, ahora habría obtenido una ganancia del 3000-1000%. En otras palabras, tendrías 3 millones en acciones. Número 5. Comience un ajetreo secundario. Las acciones y otras inversiones pueden proporcionar un flujo pasivo de ingresos, pero, en primer lugar, debe tener dinero para invertir. Entonces, ¿qué haces si ya estás gastando la mayor parte de tu dinero en gastos de manutención? En ese caso, un segundo trabajo puede ser una gran idea. Incluso un trabajo de medio tiempo, trabajando un solo turno por semana, puede ser una excelente manera de aumentar sus ingresos. Tome todo el dinero de ese trabajo y póngalo directamente en inversiones y tendrá un nido de ahorros considerable en muy poco tiempo. Un ajetreo secundario tampoco tiene que significar trabajar para una corporación. Hay muchos trabajos en solitario como pasear perros, diseño gráfico y redacción de textos publicitarios. Incluso puedes hacer algo divertido, como vender artesanías y obras de arte. O bien, puede alquilar su habitación de invitados. Si tienes la mente abierta, hay muchas maneras de ganar dinero extra. Número 6. Convierte tu pasión en un negocio. La pasión por sí sola no hará su primer millón. No hay sustituto para la suerte y la flexibilidad. Encuentre algo que realmente le apasione, conviértase en la autoridad y haga de ello un negocio, dijo Josep Carbone, asesor patrimonial de Focus Planning Group. No solo serás feliz, sino que probablemente tendrás mucho éxito. La historia de Chipotle ilustra esto. Después de terminar la escuela culinaria en 1993, el fundador de Chipotle, Esteve Els, estaba entusiasmado con la idea de abrir un restaurante de alta cocina. Al carecer de fondos para el lugar exclusivo, tomó un pequeño préstamo de su padre y abrió su primer Chipotle para recaudar dinero para su exclusivo restaurante. Después de vender mil burritos en el primer mes, su pasión por la cocina cambió de un restaurante de lujo a un camino exitoso hacia la riqueza con la popular cadena de restaurantes Chipotle Mexican Grill. Además, espere fallar en el camino. No se sorprenda si hay algunos baches en el camino antes de llegar a esa idea del millón de dólares. Número 7. Se paciente. Independientemente del camino que elija para hacerse rico, llevará tiempo. Invertir en el mercado de valores lleva años para que su dinero crezca y se capitalice. Comenzar un negocio y cuidarlo hasta el éxito no sucede de la noche a la mañana. Cuando se trata de las matemáticas de los rendimientos compuestos, el mayor crecimiento financiero se produce en los últimos años. Ganar su primer millón a menudo llevará más tiempo que hacer el segundo, dijo Daniel Sayek, planificador financiero certificado y socio de Sayek Group. Ya sea construyendo un negocio o años y años de ahorro, el primer millón suele ser el más difícil. Manténgase comprometido, sea paciente y mantenga sus ojos enfocados en la meta. No permita que el lento crecimiento inicial a través de la capitalización o las trampas de iniciar su propio negocio frustren sus aspiraciones de riqueza a largo plazo. El miedo y la impaciencia pueden ser tus peores enemigos cuando intentas ganar un millón de pesos. Número 9. Invierte en bienes raíces. Si alquila su casa, no está haciendo el mejor uso de su dinero. Sí, el dinero de su alquiler paga un techo sobre su cabeza, pero eso es todo lo que hace. Su arrendador sigue siendo dueño de la propiedad, incluso si ha pagado el alquiler a tiempo todos los meses durante 30 años. Realice el pago de su hipoteca a tiempo durante 30 años y, de hecho, será dueño de su casa. El beneficio más obvio de ser dueño de su propia casa es que ya no es responsable de ningún pago mensual. Todo lo que tiene que pagar son los impuestos y el mantenimiento. Pero un hogar es más que un lugar donde vives, también es una inversión. No es ningún secreto que los precios inmobiliarios tienden a subir. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para lograr ganar millones asegurados. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.